Iván Casamen. La UNAS se rescató a un ciudadano quien fue secuestrado en el cantón Durán. Por su rescate exigían el pago de 20 mil dólares. La víctima es un profesor universitario. Salió de este milagro hasta el cantón Durán. Iba en su vehículo propio cuando fue interceptado por desconocidos quienes lo sometieron con armas de fuego. Y así se inició su secuestro. Fue interceptado por dos vehículos y bajado del mismo y llevado con rumbo desconocido. Al momento de que le bajaron del carro para proceder a secuestrarlo fue golpeado. Yo salí a hacer algo puntual y regresé. Yo creo que estuve en el lugar incorrecto. La familia del afectado inmediatamente puso la denuncia respectiva. Con eso la UNAS se tomó procedimiento del caso logrando llegar hasta una zona apartada. Apartada, a poca distancia del peaje hacia Yaguachi. En el sitio no había vivienda alguna. Por ello, al docente lo mantenían amarrado bajo un árbol. Lo importante de esto, el detonante, es la denuncia presentada por los familiares. A las 16 horas, los familiares reciben las primeras llamadas extorsivas solicitando un monto de 20 mil dólares para proceder con la libertad. Entre los detenidos se encuentra un menor de 17 años de edad y tres adultos. Nadie registra antecedentes penales, pero se cree que se trata de una organización que ya viene operando en varios casos denunciados. Amenazan, que si no pagan lo que piden, puede uno perder la vida. Es como volver a vivir.